Bueno, Oscar, retribuyeron la visita que le había hecho el Club Comunicaciones el pasado fin de semana. Muy contento por todo lo vivido. Exactamente, sí. Fue una jornada extraordinaria para nosotros, para los pibes que nunca habían tenido un desempeño con un club tan grande como el Club Comunicaciones, que tiene 20, 21 hectáreas. Gracias. Recorrimos todo. La mayoría de las cosas que tienen nos han hecho ingresar y participar en un montón de disciplinas deportivas. Más allá de la atención que tuvo la gente de comunicaciones, de todo lo que pudieron disfrutar, bueno, la posibilidad también de medirse con equipos que obviamente están en otro nivel. Sí, sí, por supuesto. Un nivel muy importante. Ellos juegan todos los fines de semana y nosotros, espaciadamente, como siempre decimos, tienen una buena organización y tienen arriba de ciento y pico de pibes. Cuando vinieron acá en junio, bueno, ahí vimos toda la cantidad que tenían. Jugadores que juegan en selecciones metropolitanas y, bueno, chicos que se enfrentan con equipos de Liga Nacional por lo menos tres o cuatro veces al año, juegan contra Obras, juegan contra Boca, contra San Lorenzo, juegan contra Ferro. Sí, desde ya, claro. En U13 tienen un jugador y otro que estuvo preseleccionado también. Pero un jugador ha jugado el campeonato argentino en esa categoría, representando a Capital Federal, y salieron en tercer lugar. Y hay otro en U15 que también está en la selección de Capital Federal, ¿viste? Así que tienen un nivel bastante importante. Bastante. Y sirve mucho para los chicos, sobre todo, bueno, para, además de ese nivel de competencia, bueno, ver otras cuestiones que tienen que ver con el día de mañana, si tienen la posibilidad de ir a jugar a ese nivel, bueno, la organización, todo. Desde ya, fundamental para los pibes, porque tienen, para mirar y para observar diferentes cosas que, por ejemplo, acá no las podemos ver. Y la competencia, como vos explicaste al inicio, sí, es algo sensacional para los chicos. Y quedó un contacto que, bueno, el año que viene, por ahí, se puede volver a realizar visitas, quedó un contacto para un montón de cosas. Sí, sí, ya quedó ese contacto. También tuvimos una charla muy importante con un señor que está en Defensor de Harlingham, como para realizar un in y vuelta, igual que hicimos este año con la gente del Club Comunicaciones. Así que a partir de febrero, marzo, nos pondremos en contacto para ver qué podemos realizar en el año próximo. Oscar, ¿fue la última actividad para el básquet en el año? Así es, sí. Dejamos ahora porque muchos tenían compromiso, la fiesta de los colegios, también fiestas particulares que había. Así que fuimos en una reunión con la mayoría de los papás, lo decidimos así, debido a que no había cantidad como para realizar una fiesta linda, como siempre hacíamos nosotros. ¿Qué balance se puede hacer del año que, bueno, como en todas las actividades, estuvo asignado también por el tema económico, no? Eso es fundamental para todos. Dentro de lo que pudimos, hicimos lo que nosotros estuvo a nuestro alcance. Luego, es difícil. Es difícil porque la competencia te lleva a gastos muy grandes y no estamos en condiciones de poder hacer otro tipo de gastos más grandes. Y bueno, y un año que se inicia también con muchísima incertidumbre, que hoy, a esta altura del año, no se puede procesar mucho para el año que viene tampoco. No, esperemos ver lo que pasa con el Bukele argentino. Así que ha propuesto una serie de medidas que tendremos que afrontar todos los argentinos y, bueno, veremos qué es lo que al devenir de las cosas. Vamos a ver. En el momento del balance y cuando, bueno, hay que rescatar cosas, dentro de todo pudieron competir por lo menos una o dos veces por mes, casi todos los meses, ¿no? Sí, eso sí lo pudimos hacer, pero a un nivel muy pequeño, digamos, en relación a la distancia. Sí, eso sí, veríamos el año próximo. Tenemos una charla con la gente de acá de la zona, de San Antonio y Carmen de Areco, como para realizar lo que ya habíamos charlado este año y veremos qué podemos hacer en el año próximo. ¿La idea es arrancar el año que viene a partir de febrero? No, no, en marzo. Eso es para todas las categorías. En febrero tenemos la posibilidad de realizar la pretemporada. Vamos a ver si estamos en condiciones de poder hacerlo, si está la gente por las vacaciones y eso, veremos. Pero en marzo ya lo dispusimos para comenzar, cuando inicia clases de los chicos en los colegios, también nosotros con las clases de básquet. ¿Y fue un año donde se sumaron chicos nuevos? Muchísimos, sí, sí, sí. La verdad que muchos pibes nuevos, especialmente en la escuelita, chicos de 6, 7, 8 años, en pre-mini, que es hasta 8, 9 y 10, digamos, y mini 11 y 12, sí. Muchos chicos en esas categorías. Así que estamos muy, muy contentos por ese tema. Y bueno, la posibilidad, lo que marcábamos, ¿no? Competencia con la gente de Carmen, con la gente de San Antonio de Areco, hubo alguna salida con Andrés de Giles también. Sí, tenemos que ver, como expliqué hace un ratito, está muy difícil todo, está muy complicada la parte económica, entonces los viajes son costosísimos y es difícil. Y la familia puede erongar el dinero. Claro, claro, porque si se hace un extenso torneo, se hace muy complicado para todos. Oscar, bueno, felicitaciones, se cierran el año con el sabor alegre de esta visita al Club de Comunicaciones. Seguramente los chicos no se van a olvidar nunca lo vivido y, bueno, es una buena coronación del año. Sí, sí, quedamos muy contentos todos, los papás que viajaron también acompañando en autos, bueno, los que iban en el micro, más los pibes, todos los jugadores de diferentes categorías. Muy contentos y, bueno, esperamos que el año próximo podamos realizar algo similar y un poco mejor, si Dios lo permite. Oscar, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes y hasta pronto.